El senador demócrata Bernie Sanders concluye campaña por la nominación demócrata tras primarias desalentadoras, dejando libre el camino al ex vicepresidente Joe Biden. Anunció su campaña en un correo electrónico. Inicialmente, Sanders superó las altas expectativas sobre su capacidad para recrear la magia de su candidatura presidencial de 2016 e incluso superó un ataque al corazón en octubre pasado en la campaña electoral. Pero se encontró incapaz de convertir el apoyo inquebrantable de los progresistas en un camino viable para la nominación en medio de los temores de elegibilidad, alimentados por las preguntas sobre su ideología socialista democrática. Sería aceptable para los votantes de las elecciones generales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.